¡Muy buenas noches en YouTube! ¿Cómo andan? Soy Lucas Maní, esto es Cámara del Mano, estoy en medio de un stream porque salió el trailer de Spider-Man sin regreso a... ¡No, Spider-Man! ¡Sí! Estoy en regreso a casa, acaba de salir, todavía no lo vi, estoy en medio de un stream. Y vamos con la reacción, no se olviden de ese like, no se olviden de la suscripción porque viene el análisis plano a plano. Vamos a darle recontra, recontra, play en 3, 2, 1. No estoy listo, ¿eh? No estoy listo. ¡Se ve el trailer en vivo! ¿Por qué hay un trailer de un trailer antes? ¡Uf! Hasta ahora es todo lo que nos habían mostrado antes. En esencia, va a buscar... No se olviden de los Spider-Man Peter Parker. Va a buscar ayuda a Doctor Strange. Ya lo vimos a Electro. Vimos a los 3 villanos. De todos los universos. Hola, Peter. No sos Peter Parker, ahí está. Lo va a ayudar. Lo va a ayudar. Los va a ayudar. La foto, la primera que habían sacado, efectivamente estaban viendo a Doctor Strange. ¿Qué tal? Están flogando a la oscuridad. Para luchar a la oscuridad. ¿Qué crees? Todos mueren. Lleguen a Spider-Man. Es su suerte. No. Perdón, niño. ¿Y a mí también? Todos mueren. Shaggy Fox Dos blondes verdes El lagarto Es mi culpa, no puedo salvar a todos Y entonces Empiezan a entrar más personajes Claramente vamos a tener Muchos visitantes Entre todos los multiversos Y qué declaración Fuertísima, cuál es el Destino de todos, todos mueren Pediríamos que Peter de repente Tenga que correr realmente a riesgo Bueno, me parece que está Como pensaba Se puso mucho más énfasis en los villanos Que en otras cosas Me parece que es un buen tráiler Tengo mucho miedo por la película A ver cómo van a manejar Tantos villanos Se viene el fantasma Spider-Man 3 De Raimi Va a ser una locura Va a ser una locura La misma secuencia De MJ cayendo Así vimos morir A Gwen Stacy Llega a caer alguien más A salvar Decir Yo no salvé a la mía Pero esta te la salvo papá Me vuelvo loco Claramente el Doctor Octopus Lo va a ayudar Vieron que sus garras Ahora tienen tecnología Stark Con esas líneas Rojas Hay que verlo mil veces Mil veces Me gustó Me hypeó Tengo ganas de ver la película No voy a salir a prender fuego todo Porque no mostraron a Andrew Y a Toby No lo necesitaba Honestamente no lo necesitaba Ya que nos digan Hay multiverso Y hay enemigos De distintos universos De Spiderman Justamente De los universos De donde estaban Toby y Andrew Creo que ya nos está confiando Un montón de cosas De hecho la frase esta Cuando el Doctor Octopus Le saca la máscara Y dice Vos no sos Peter Parker Ahí ya nos están Ionando algo Quizás no estén Pero se abre la posibilidad A que si Se abran negociaciones Y regresen en algún momento Yo creo que Es muy ambicioso Lo que están haciendo Con Spiderman Desde Sony Y es solo tener paciencia Y no subirse al tren De la locura Que mucha gente En internet Propone Voy a verlo mil veces más Para hacer análisis plano a plano Acá en YouTube Así que Suscríbanse Para eso Muchos easter eggs Muchos muchos easter eggs Muchos guineos Muchas referencias Muchos homenajes Así que Suscríbanse para eso Y yo voy a cortar Voy a seguir con el stream Porque estamos viendo acá En vivo Con la gente Así que si quieren Pasen por twitch.tv Barra cámara En mano Y Ahora sí Nos vemos en el próximo Chao Chau Chau Chau